buenas buenas gente mi nombre es martín continuamos con el curso de elixir esta vez por el capítulo 78 y que vamos a tocar hoy bueno el tema de las macros si este estaba pensando si hacer un par de vídeos sobre este tema y si si los voy a hacer para que el curso que es bastante completo y para que tengan una idea sobre esa característica es tan tan poderosa del lenguaje sí bueno pero que es una macro sí y que es meta programación que que es eso bueno la meta programación se define como la forma que tiene un sistema que tiene un lenguaje de programación de generar código sí básicamente es código que genera código se entiende vamos despacito primero que nada usted me dirá bueno para qué me sirve a mí un código que me genera código y las utilidades son muchísimas nosotros podemos definir funciones de manera dinámica si en base a ciertas reglas por ejemplo ruby tiene el framework ruben reyes cuando vos creas una base de datos si lo que hace es leer los campos de la tabla de la base de datos y te genera funciones para acceder rápido a esos valores si esa es una otra más es generar nuestra propia sintaxis muchas veces para facilitar las cosas cuando nosotros tenemos una lógica de negocio que comienza a ser un poquito compleja y quizás con las macros podamos simplificar agrupando si cierta cantidad de código bajo algunas palabras claves y dándole un contexto no sé si se va entendiendo sí primero que nada vamos a poner un ejemplo simple acá y vamos a mostrar cuál es la diferencia sí o sea donde funcionan las macros en qué parte encajan si vamos a mostrar eso nosotros tenemos acá en este diagrama si tenemos el código fuente bien lo que hago yo normalmente cuando compiló algo que pasa lo envía al compilador si el compilador lo transforma a todo ese código fuente y genera el código de la máquina bin el bytecode si donde entrarían las macros bueno justo en el medio sí para qué el compilador pueda llegar a interpretar este código fuente necesita transformarlo en algo que se llama ast si eso se conoce como sintaxis de árbol abstracta si básicamente vamos a verlo ahora un poquito más en detalle bien vamos acá vamos a poner un ejemplo si yo hago uno más uno en este caso si van a ver qué es lo que hace obviamente lo interpreta este código si y me lo ejecuta al vuelo está bien en este caso lo está interpretando al código fuente ahora bien si yo quisiera ver ese paso en el medio que habíamos visto antes si yo podría hacer tener una palabra especial que es quote 2 bien y yo ahora puedo hacer uno más uno si lo mismo y termino la expresión vea lo que me está diciendo acá bueno acá me dice la función este es el ast si partamos de algo este es el código ast que decía antes sí que es el código intermedio entre la compilación sí a código a bytecode y la transformación del código fuente bien yo tomo un código fuente lo envío al compilador el compilador me interpreta ese código fuente y me genera este código ast que luego va a parciar y va a procesar sí esto se lee de esta manera la función más dentro del contexto elixir sí qué es lo que va a ser bueno importa me importa me carnel porque porque carmel tiene la función más si yo hago carmel punto más si en este caso y le paso 12 me ejecuta si como ven acá más es una función simplemente es una función que está definida también como una macro y me devuelve el 3 pero vamos un poquito a lo de atrás vamos acá vamos a volver a esto y vamos al en sí vean que esto es una tupla siempre 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 de tres argumentos si tengo el nombre de la función tengo una lista de palabras clave sí y tengo la lista de argumentos que recibe esta función esta lista de palabras clave dice en el contexto del is ir porque puedo tener varios contextos puedo estar en algún otro contexto quiero que me importes si del módulo carmel la función más y que ejecute es esta función más con estos dos argumentos sí obviamente hay a ese mucho más complejo este es uno muy muy básico si hay ciertas palabras por ejemplo si yo hago en este caso uno vean que simplemente me lo retorna si lo retorna como un literal porque es un literal se entiende si yo acá paso por ejemplo un hola un átomo también me lo retorna como un literal si si yo paso en este caso una tupla si ya me lo empieza a interpretar de una manera diferente si una lista también me la toma como un literal bien obviamente no todas las estructuras de datos como acabamos de ver acá con la tupla me la toma como literal si acá ya si me genera código a st bien bueno que vamos a ver ahora vamos a ver primero cómo se expanden estas macros y ya lo explicamos vamos a reforzar un poquitito en este caso sí bueno qué es lo que hace esto lo primero que nada yo tengo el código fuente acá así y lo envía al compilador el compilador parcea el código fuente y me genera el código a st como acabamos de ver sí pero acá hay un paso en el medio que dice expande el código a st bien y esto es fundamental saber cuándo sucede cuando se expande el código a st antes de generar el bytecode bueno esta parte la expansión del código a st funciona en tiempo de compilación si no en tiempo de ejecución elixir tiene dos tiempos tiene el tiempo de compilación que es cuando nosotros compilamos nuestro código y tiene el tiempo de ejecución que es cuando nosotros ejecutamos nuestro código y ahora lo vamos a ver en un ejemplo porque es importante entender esto porque mucha gente pero esto ya lo explique antes y ahora se van a dar cuenta mucha gente se confunde cuando empieza con el elixir si confunde el tiempo de compilación con el tiempo de ejecución si ustedes en un primer momento se habrán dado cuenta que cuando yo hablaba sobre el tema de las variables de entorno yo les decía pónganla dentro de una función porque porque eso se ejecuta en tiempo de ejecución básicamente si en el runtime bien si nosotros la declarábamos dentro del módulo sin estar dentro de una función eso se iba a ejecutar en tiempo de compilación está bien y ya el valor iba a quedar fijado por lo cual no nos iba a servir si vamos a ver algunos ejemplos si vamos a empezar con algunos ejemplos a ver cómo funciona esto porque suena todo bastante 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 raro si primero que nada vamos a entender bien en qué contexto funciona ya lo dijimos que sirven para generar código las macros nos permiten generar código ahora vamos a ver cómo podemos hacer eso sí y el código que nosotros normalmente programamos que qué código es es el código de la lógica de negocio sí código que nosotros creamos para nuestra lógica de negocio en cambio las macros nos permiten generar un código sí que quizás no sea no tenga que ver con nuestra lógica de negocio bien esas son las dos diferencias básicas bien otra diferencia ya le aclaramos cuando nosotros programamos normalmente se ejecuta en el runtime si cuando nosotros empezamos a crear las macros se ejecutan en tiempo de compilación cuando nosotros estamos programando de forma normal por ejemplo hacemos yo punto putz hola mundo si lo que nosotros tenemos acá es una sintaxis de alto nivel que va es básicamente la sintaxis del lenguaje si cuando nosotros vamos a hacer lo mismo acá vamos a hacer un quote tú para empezar a ver las diferencias y vamos a mostrar este hola mundo cuando nosotros estamos creando macros nosotros estamos trabajando ya con estructuras internas de datos si ustedes me dirán ché pero esto se ve horrible y si se ve feo y muchas veces es feo trabajar con esto bien no siempre vamos a tener que trabajar con esto tranquilos porque hay formas para hacerlo de una manera mucho más liviana si nuevamente veamos lo que tenemos si tenemos el contexto la función punto en este caso del módulo yo va a extraer la función putz si no tiene ningún alias porque no hemos usado ningún alias si en este caso se entiende y recibe el argumento sigue siendo una tupla de tres elementos esto es una tupla que tiene una tupla si está bien que contiene el contexto tiene una lista de palabras clave sí y tiene acá un como es los argumentos y los argumentos del hola mundo usted verán qué argumentos son estos bueno estos son argumentos de entorno de ambiente si nosotros en este momento no lo estamos teniendo se le raro sí pero no se haga ningún problema que ahora lo vamos a empezar a conocer si lo primero que deberíamos de ver para tener un poquito en claro si vamos a crear un proyecto yo me voy ahora acá vamos acá agentes y vamos a crear acá un proyecto nuevo mix new macros y vamos a cargarte y vamos a entender bien lo que es la diferencia entre el tiempo de ejecución y el tiempo y el tiempo de compilación bien vamos a salir y vamos a abrir macros acá bien vamos a eliminar todo esto vamos a crear un módulo primero que nada que sea en este caso con pintar si el módulo compile style nosotros obvio sabemos que lo podemos llamar como queramos y vamos a crear algo acá que esta vez no es de f o de fp si es simplemente de macro porque lo que vamos a crear es una macro si esta macro se va a llamar compilación y simplemente lo que va a mostrar es un mensaje en este caso me va a ser y o punto puts bien tiempo de compilación bien sabíamos nosotros que para usar las macros para usar algún módulo que tenga macro tenemos que usar recuerda si con recuerden nosotros podemos directamente utilizar las macros sí por ejemplo cuando nosotros hacíamos recuerde integrar sí para utilizar ciertas macros del módulo íntegro bien dónde vamos a usar esto de compilación bueno simplemente nosotros vamos a decir a cambias compiletime punto compil y vamos a crear una función de hay que lo que me va a decir en este caso y o punto puntos hola muy bien vamos a probar esto un momentito vamos a hacer y ex menos ese mix y fíjense que acá me puso tiempo de compilación sí cuando se ejecutó cuando se ejecutó la macro en el tiempo de compilación sí sí yo acá modificó este mensaje vamos a hacer así vamos a poner otro mensaje y compiló esto y me voy a live y me voy a macros punto ex ven otro mensaje se entiende cada vez que lo compilé si me cambia la macro me va a mostrar algún mensaje o va a ejecutar el código yo quiera que haga la macro en contraposición yo acá podría decir bueno mira macros punto 6 hello y me va a ejecutar se entiende en tiempo de ejecución en el runtime acá arriba me lo está ejecutando en el tiempo de compilación bien hay dos tiempos eso quiero que quede claro sí esto que estamos explicando ahora es algo no es tan básico sí pero es una introducción es una mera introducción como para tener una idea de cómo funciona todo este tema sí vamos a ver ahora por ejemplo cómo podríamos empezar a trabajar un poquitito con las macros y vamos a crear una función súper sencilla que nos permita rastrear un poco las cosas si vamos a decir en este caso mira vamos a salir y voy a crear una función que llame de traición sí sí bien una macro perdón que se llame trae y ser obviamente las macros también van a estar dentro de un módulo sí en este caso y vamos a poner tracer tú como define una macro bueno en este caso de macro sí vamos a poner show 3 y que va a recibir va a recibir un código sí vamos a ver cómo mezclamos código de macros junto con código fuente en este caso sí vamos a decir acá code as string va a ser igual a módulo macro en este caso dos string de poder está bien y vamos a ver la función cuautos y la función un cuautos nosotros sabemos vamos a hacer y ex acá que yo puedo hacer vamos a decir wow tú y uno más uno o uno más dos y esto ya me toman los dos valores pero qué pasa si yo tengo valores dentro de variables y qué sucede en ese caso yo podría tener acá n 1 va a ser igual a uno n 2 va a ser igual a dos y yo quiero hacer wow n 1 más n 2 y salvo vean cómo me lo toma si me toma n 1 y me dice que es básicamente una variable de elixir si tiene dos que también es una variable pero no me está tomando el valor que contienen estas variables si se entiende por qué porque será eso bueno no me tomo el valor de la variable porque todavía no ejecutó se entiende a lo que voy está interpretando está en la etapa de la evaluación del código ast pero perdón de la transformación del código a un ast sí pero todavía no me lo está evaluando para que lo evalúe tengo una una función que se llama un cuautos y vamos a ejecutar esto de vuelta vamos a poner acá un bote 1 vamos a sacar este modo que está molestando en uno más sí un cuote n 2 sí y vamos a terminar esta vez vemos que la cosa cambia si así me evaluó lo que tenía en el único que tenía n 2 sí y acá me asignó el resultado está bien está tomando los valores porque muestro esto cuando trabajamos con las macro vamos a trabajar todo el tiempo con lo que es quote y lo que es un cuarto sí vamos despacito vamos a ver un par de vídeos así que tranqui si yo voy a mostrar algunos ejemplos ahora para ver cómo podemos llegar a mezclar esto bien bien yo acá tengo el código como string lo que necesito porque esto va a ser una macro y esto se va a leer así de raro y con esta sintaxis rara bien lo que necesito hacer ahora es simplemente llamar a cuautos o te bien necesito llamar esa sintaxis rara por eso lo uso dentro de cuautos y acá lo que voy a hacer mirar el resultado va a ser igual a un cuote en este caso code sí por qué porque me va a evaluar qué es lo que me va a evaluar si yo le paso uno más uno me va a evaluar eso uno más uno es igual a dos sí ahora bien vamos a mostrar acá vamos a decir bueno yo punto push sí ejecutar en este caso un cuautos sí o de las trenes ya me estaba yendo si retorna y que vamos a poner acá el resultado sí genial ya tengo la macro show 3 bien vamos a crear acá una nueva esto está lo vamos a poner macros live tengo un marco punto x tracer vamos a crear un módulo nuevo para que no se confunda los nombres si vamos a poner talco punto x y vamos a ver un módulo sencillo calcu y vamos a crear acá de zoom que me va a tomar a coma ve si en este caso y lo que me va a ejecutar en este caso va a ser vamos a importar acá y eso sí vamos a requerir como hicimos antes el módulo tracer que tiene esta macro y vamos a hacer acá tracer punto show 3 de a más ve vean que yo que no le estoy pasando un string no estoy pasando comas no le estoy pasando absolutamente nada si simplemente le estoy pasando una expresión se entiende ahora ya vamos a empezar a ver un poquitito el poder de las macros yo acá lo que estoy haciendo estoy mezclando código que estoy escribiendo junto con más código sí porque porque en un punto en común tanto el código que yo escribo como el código de las macros se van a cruzar sí y eso va a ser en el tiempo de compilación por eso elixir me permite hacer esto que se ve raro que suena raro pero es lindo sí vamos a cerrar acá vamos a cargar y ex menos ese mix sí y si nada nos falló perfecto otro mensaje ya me está cargando acá cositas de las macros así que vean que yo en ningún momento lo invoque es simplemente me lo está mostrando acá sí se compiló y ahí me muestra el mensaje bien bueno vamos a hacer en este caso calco punto 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 sum si sabemos que es un me toma dos números vamos a poner 22,11 y vean lo que me muestra esto ejecutar a más b me está tomando los valores literales de la función sí los nombres de las variables básicamente retorna 33 sí por qué pasó esto bueno vamos a mostrar esto un poquito paso a paso sí primero que nada estoy definiendo una macro no una función y esto es esto que dice de macro ya de por sí lo que hace es que cuando se ejecute esta macro en tiempo de compilación se va a transformar en un ast si bien un código de árbol de sintaxis abstracta bien acá me está leyendo el código el código en este caso es a más b bien código como string lo que estamos haciendo estamos tomando ese a más b y lo estamos transformando en un string para poder mostrarlo acá si tengo que hacer el un quote simplemente porque recuerden que el valor venía como ast sí entonces yo los quiero mostrar como un valor literal por eso tengo que hacerle un quote sí acá estoy simplemente haciéndole un quote del code por lo cual como es una expresión en este caso uno más uno si es una ejecución de una función lo que estoy haciendo es asignar asignar lo que me devuelve esa ejecución a la variable el resultado y acá la estoy mostrando si simplemente es eso bueno espero que no se les haya hecho tan tan complicado el tema sí pero que más o menos se haya entendido si quiero mostrar esto de las macros y sé que es complicado quizás a esta altura del curso pero por qué porque me han preguntado cuando nosotros que usamos club si el módulo club se acordarán había cosas como que es barra y tú bien qué es lo que pasa con esto un que en ese caso es una macro en una macro si de hecho el y si tiene macros para todo pero claro vos decís bueno que es una nueva palabra clave como lo tengo que tomar no es una macro simplemente es una macro de hecho muchísimas cosas dentro del insisto macro por ejemplo si yo hago h y para ver que es una macro también en este caso vean lo que me dice provee la macro y y por qué es esto bueno porque el insidencia es un lenguaje muy minimalista tiene muy pocas palabras clave si el resto de las palabras clave son todas macros si se entiende macros creadas que nosotros mismos podemos crear como acabamos de ver para hacer lo que nosotros queramos todavía no hemos creado por ejemplo de funciones de modo dinámico no hemos creado macros con nombres propias si eso lo vamos a ver en el capítulo que viene pero quiero más que nada que ya se vayan haciendo una idea de el poder que pueden llegar a tener las máquinas y las cosas que se pueden llegar a hacer bien ahora bien te miran que está buenísimo lo voy a usar siempre no es ese problema mira todo el mundo a ver todo programador que usa elixir ya sabe cómo es la sintaxis del lenguaje del elixir ahora si vos estás creando macros todo el tiempo para crear tu propia sintaxis y quizás sea más jodido si capaz que la estás complicando más o seguro que la estás complicando más antes que facilitarla si hay cosas que solamente se pueden hacer con macros en ese caso está bueno usarlas y hay cosas que capaz que 45 líneas de código más y no te conviene usar una macro directamente para eso si cuando ya es mucho código por ejemplo que vos decís che si esto lo hago con una macro puedo salvar 20 30 líneas de código ahí sí sí se justifica bastante sí bueno gente es lo dejamos acá nos vemos en el capítulo que viene espero que se les haya hecho bastante bastante digerible aunque no lo creo este nos vemos mañana entonces hasta luego adiós Gracias.